buenas buenas tardes amigos bienvenido bienvenidos a la mejor cocina internacional esta tarde tenemos para ustedes una que vamos a hacer a preparar una sopa de crema de yautía tenemos aquí los pedazos de yautía ya hervidos estos los vamos a cortar de esta manera pequeño para ir los mandos y luego se pasan por la procesadora de alimentos para que acaben de de bajarse junto con el caldo que ya tenemos un caldo de carne de red que ya tenemos hecho que está aquí en esta olla vamos a comenzar vamos a ir ya bajando ya tenemos la yautía prácticamente majada como verán vamos ahora añadirle un poco más de caldo para entonces terminar de bajar la yautía que no queden que no queden grumos vamos a utilizar en triturador de mano ya ya ¡Gracias! Vamos ahora a pasarlos por un colador para que solamente pasen los bien, porque es imposible que uno lo más incompleto. De esta manera se van a quedar los grumos y pasa todo lo que está bien. Bien triturado. Ya tenemos todo colado, toda la yautía, ahora vamos a añadirle el caldo de carne de red. Que teníamos preparado. Vamos a añadirle el caldo. Una sopa más o menos preparada, la crema. La vamos a añadirle ahora 4 onzas de crema. De crema half and half en este caso, puede ser crema pesada, la heavy cream. O una cucharada de mantequilla. Vamos a añadirle también un poco de pimienta a gusto. Y la probamos de sal y de pimienta. Ahora cuando... Vamos a probar la hora de sal. Y la sazón en todo. Le falta como media cucharadita de sal. Vamos a añadirle media cucharadita de sal. Con esto va a ser suficiente. Entonces... Lo meneamos. Y luego si acaso se prueba nuevamente al final. Y si hay que corregir, se la añade. Vamos a dejarla hirviendo. Luego, cuando ya la tengamos lista, volvemos a pasarle la... El triturador de mano. Para asegurarnos de que todo esté sumamente triturado. Que quede bien suave. Ya tenemos todo hervido. Vamos a probar ahora para si hay que corregir de sal. No, está deliciosa. Vamos entonces... A ir sirviendo... Un plato. Para apagar la estufa. Que no se nos pegue. Miren como quedó. Bien, bien trituradito. Vamos a ponerle... Un poquito de perejil picado. Picadito. Para... Darle un... Un adornito. Y vamos a probarla. Y vamos a probarla. Vamos a probarla ahora. Amigos, está deliciosa. Esta es una receta que deben probar. Es una... Es fácil. Es rápido. Y no... Es exquisita. Y... Antes de despedirnos. Quiero recordarles... Que... Se suscriban... Y que le den like al video si les gustó. Y que se suscriban al canal. Y que le den a la campanita para avisarle cada vez que salga... Que se avise cada vez que salga un nuevo... Vídeo. Vamos ahora... A despedirnos. Muy buenas tardes. Buen provecho. Y salud. Y salud.